Bienvenidos a esta sección del curso. A continuación realizaremos la demostración de cómo diseñar un circuito eléctrico básico. Los puntos que realizaremos en el desarrollo de la práctica son los siguientes. Número 1. Aplicación y utilización del equipo de protección personal o EPP. Número 2. Realización del diseño previo a la instalación del circuito. Número 3. Montaje del circuito eléctrico. Número 4. Verificación del funcionamiento del circuito. Número 5. Manejo de desechos que se pudieron haber producido durante el desarrollo de la práctica. Número 5. Manejo de desechos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.